Ok, 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 a ver, muy buenos días amigos, les saludo a su amigo Logan y bienvenidos a este gameplay de Devil May Cry 2, esta sería la parte final, ya que cuando estuvo fallando el internet, se cortó, no pudimos ver la pelea o no se pudo grabar la pelea contra el payasazo de Arius, así que vamos a enfrentarnos con él esta vez ya, comencemos. Bueno, aprovechando lo que el internet está fallando, vamos a grabar los gameplays, estoy grabando los gameplays del 3 y ahora vamos a grabar la parte final del 2, que me gusta que esté todo completo y bien hecho, no me gustan las cosas a medias. Muy bien, muy bien, vamos a meternos a este payasazo, esta la pelea contra él fue lo que no se grabó, bueno, lo que se cortó en el streaming, que 10 minutos después volvió. I'll absorb his power, I'll absorb his power. I will become an all-powerful immortal. W-what? W-what's going on? Is there a problem? You! Is... Is that... The medaglia? ¿Has cambiado a ellos? Una coña falsa... ...para un dios falsos. Ok, vamos a enfrentarme contra este payasazo. Vamos a darle por su carroña. Sale acá cochinado. ¿Ahora dónde estará Arius? Esto no se siente por acá. Las únicas que molestan son estas cochinaditas de acá. ¡Vamos, Dante! Ok, acá no está. Ah, ya, ya lo vi. Ven para acá, payasazo. ¡Para de símbolo! ¡Para de símbolo! ¡Uh! Ahí está. ¡Vamos, Arius! ¡Payasazo! Y vos te crees, ¿no? Queriendo hacer un ritual... ...que no te pertenece, perro. ¿Ahora símbolo? ¡No! ¿Una Toma tu corona, payasazo. Ahora ven. Ahora sí. Ahora sí. Claro que quiero grabar. Vamos a grabarle. Aquí. Esta. Siguiente misión. La misión final. Este monstruito es la primera vez. Si nos costó mucho, vencelo. Mucho. ¿Te has derrotado a Marius? Sí. Solo hay una cosa. Me maté. Me maté y todo se termina. Pensaba que era un descendente del clan que protege a Vidomarly. Los que tienen la sangre de los monstruos. Pero la verdad es que... No tenia... Yo... Fui creada por Aureus. Puedo convertir un monstruo y atacar a los humanos en cualquier momento. Ahora... Me maté. Es tu trabajo de curar a los monstruos. Mientras tanto esta vaina de acá se activó. Aún así se completó el ritual, ¿no? Muy loco. No olviden dejar su like y su comentario. Si no te has suscrito, suscríbete. Puedes seguirme en mis redes sociales, en Twitter, en Facebook, Instagram. Mi trabajo es curar a los monstruos. Una vez que llegas al mundo demonio, nunca podrás volver. No olvides volver. Yo iré. Estoy expensable. No necesitas preocuparme conmigo. Estoy feliz si puedo morir como un humano. No. Los demonios nunca lloran. Pero... No. 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 Unpp 얼마나 vas a ir a seguir. A ver deiego. 5 metros. Nos vemos. No. Entste, a feliz lugar. No en mal, cửa. En looking su dono no COVID-19, demasiado demasiado. ir a patear traseros a con esos payasasos muy bien misión número 18 el cazador pasará todo el que se adelante misión ok este super monstruito es un poco odioso más por el de los rayos así que vamos por allá tranquilo tranquilo concentración equilibrio por acá hay curitas vamos por las curitas lo malo del bazucón es que demora mucho en recargar ok hay que bajar el hilo frío el tentáculo también es uno del fregado del minotaur es un poco fácil el que lanza los rayos rojos ese sí es fregado argosax de caos esos nombres que le ponen raro o payasos os6 uno por uno con calma no me apresura no la fengamos no sé si hasta apurados alemán mejor tener concentración equilibrio cuanta vida tienen que payasas creo que se le quita regular Aita ya se destruyó esto Vamos Dante Toma por tu carroña payasa Ok, ya está Ahora vamos por la curita de acá Acá nos recargamos El último monstruo si me va a destrabar Un poco tranquila Si me asustó un poco Pero está fallando bastante el internet Qué cólera Mejor le doy a este para matar a esta ahorita Y al otro de ahí el último Acá hay curita creo Lo mismo que nada A ver, ítem Vital Star Un poco Y será todo creo Ok Y acá curamos uno con este El Trigger Que sigue en el Trigger Vamos para acá payasas A de una vez con todo Bien Y ahora sí Nos matamos a este Este de acá La te pica la oreja Ahora sí No, pero no lo voy a poner Es muy lento Estas armas de acá me hacen recordarlas De Dinocrisis Dinocrisis 2 Oh Dinocrisis 2 Qué juegazo Al toque Mejor lo mate de una vez Vaya es eso Hola miércoles Este sí destraba Parecía hombre pero es mujer Oh se transformó en hombre Era mujer y ahora se vuelve hombre Ideología de género Ay miércoles Vamos a recargar nuestra vida Por si acaso Más vale prevenir que la ventana No sé Ítem No débil está Bien Vamos donde Payasas Toma por tu carroña Payasas La primera vez Bien manchote Ahora Ahora que le he velado bastante Pum Pum Lo destruyó, ahora ve. Ahora sí, ahora sí se acabó completo. Antes estaba cortado el video. Devil May Cry 2 Bueno, 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 ahí está, ahí está, a ver... Regresó Dante. Ahora sí, sacamos un buen final. ¿Grabar? Claro que quiero guardar. Bueno, espero que se hayan divertido y hayan gozado. Este fue el final de Devil May Cry 2. Ya que el otro capítulo no se pudo grabar bien. Así que gracias por todo su apoyo. Se despide, fue su amigo Logan. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!